Sí, sobre todo por habernos puesto por delante en el marcador, habiendo fallado un penalti para el 0-2 y que al final te vayas solamente con un punto, pues duele un poquito, pero toca seguir y pensar en el Atlético de Madrid. Nunca es fácil, siempre el rival en su casa aprieta, siempre se atreve a hacer muchas más cosas y creo que a cualquier rival le cuesta ganar. Mismamente el Barcelona ha ganado en Las Palmas, pues bueno, también muy justo, nosotros podríamos haber ganado hoy. No ha sido así, como te digo, toca seguir e intentar empezar en la siguiente semana. Nosotros los gestionamos, pues intentando empezar de momento en el Atlético de Madrid, sumar los tres puntos. Sabemos que quedan muchísimos puntos, muchos partidos, es una tarea difícil, pero nosotros no nos vamos a rendir, vamos a intentar ganar todos los partidos y al final de temporada veremos que somos capaces de conseguir. Creo que sí, que sí que tiene razones para creer en este equipo, este equipo ha conseguido ganar a grandísimos rivales y bueno, creo que cualquier madridista siempre va a estar ilusionado con nosotros porque no vamos a dejar la pena en el campo y hablando solamente de la Champions creo que podemos conseguirla.